Hola mamita preciosa, quería hacerte este video sorpresa Hola Fidel, que tal, como esta maestrísimo Gracias, quiero que sepan que estoy siempre pensándolos Hermanito, gracias a mi hermana también, Nemesis Quiero que compartas este video para que mi hermana lo pueda ver, gracias Créanme que a pesar de que yo estoy acá Siento todo el apoyo, el cariño, el amor que ustedes me dan Y eso es de verdad rico, eso me da fuerzas, me ayuda a seguir adelante, a luchar Mamá, gracias y viejita te quiero con todo mi corazón Sabes que yo he dicho que sos mi primer novia y no se ponga celoso Fidel Es la primer novia, la única admiradora que yo tengo Que por más errores que yo cometa jamás me deja de apoyar Gracias viejita te adoro, te quiero, te extraño Hermano, te quiero Brian, cuídate Yo sé que tú eres una persona muy inteligente y capaz Pero en la vida no solo necesitas ser inteligente y capaz Sino que tienes que aprender a tener carácter Para que madures, para que puedas crear cosas buenas e interesantes Que te sirvan a ti en tu vida Y cuando tú decidas hacer una familia, Brian Dios te va a bendecir muchísimo Hermano, yo sé que eres muy capaz Adelante, echarle ganas a todos los proyectos que tienes en tu vida Fidel, ¿qué le puedo decir? Pues nada Fidel, gracias Es un gran hombre Yo le di gracias a Dios cuando usted apareció También quiero que sepa que tiene una gran mujer a su lado Mi mamá, no es porque sea mi mamá Es una mujer muy especial Tiene su carácter, yo lo sé Pero si ha decidido estar con usted es porque lo quiere Así que Fidel, siéntase ya parte de la familia Siéntase ya parte de esta familia Porque es un miembro más de nuestra familia Lo queremos Yo trato pues Y yo sé que lo cuidamos A nuestra manera Tenemos tal vez nuestros errores y cosas Pero así es la familia Eso es lo bonito y lo rico de la familia Y nada Fidel Solamente quiero que sepan que Los quiero, los extraño Quería hacerles este regalito, sorpresa Sí Y mamá estoy bien No te preocupes Estoy con las vibras positivas No te preocupes Yo estoy Que me siento querido Quizás años atrás nunca había sentido este apoyo Y hoy lo siento de todos ustedes Y como dicen Mejor poquitos que te quieran Pero que te quieran de verdad Así que Besitos, abrazos Dios me la bendiga Y se me porta bien A descansar Y a disfrutar Mamá Vaya a la iglesia Trate de Trate de orar Porque yo sé que a usted Le ayuda y le gusta orar Buscar de Dios También Fidel Yo sé que Si Dios lo ha puesto en su lado Es porque Ese hombre tiene Ciertas cualidades Que Dios ha venido forjando A lo largo de su vida Para que en este momento Ya puedan ustedes estar Como pareja Así que Mamita te quiero Besos, abrazos Te me portas bien Yo estoy bien No te preocupes Cuando yo me sienta mal Ya sabes Corro a chillar A contarte Somos mi confidente Somos mi amiga Y pues nada Y a mi hermana Nemesis Te quiero hermanita Preciosa Cada quien tiene su forma Su manera Loca de ver las cosas Pero eso es Lo bonito Y lo que me encanta De ti Que estás formando El carácter Como ser humano A mis sobrinitas Las quiero Aunque no las conozco Veo las fotos Que tú publicas Me encanta verlas Me encanta ver a tus niñas Porque no solo son tus niñas Sino que Son las niñas de la familia Rosales Y pues Nada hermana Me da mucha satisfacción Ver tu familia Que estás construyendo Y busca de Dios No necesitas ir a una iglesia Obligatoriamente Búscalo en tu corazón En tu mente Hermana De las distintas maneras Que hay Para buscar a Dios Y me encanta Que estés siendo feliz Me encanta verte En esas fotos Que tienes una sonrisa Que da Así que hermana Te quiero Besos Abrazos Y me despido Chao Nada hermana Otra 火 24 20 25 16 26 29